muy buenos días mi gente esta mitad y quien te habla siempre recuerden que en este canal se hablan tres cosas y tres cosas solamente hablamos de las noticias locales internacionales que afectan a puerto rico en este momento hablamos de la joda puertorriqueña y hablamos también de cómo ser chavitos online y en el día de hoy yo voy a hacer un reaction vídeo del vídeo de cnn con ricardo roselló para el disfrute de todos ustedes ahora yo no he visto el vídeo de cnn en estos momentos yo quiero captar mi reacción lo mejor que se pueda y trataré de hacerlo lo más original posible así que les queré no como dice el gringo bueno mi gente vamos a empezar yo no he visto este vídeo este vídeo es el vídeo donde muestra que supuestamente el gobernador de puerto rico habla de que si que si el bulli se acerca le va a dar los puños así que vamos a ver qué es lo que dice yo quiero hacer un reaction video de esto y quiero ver qué es lo que este como si realmente lo dice o no o no lo dice vamos a chequear y el gobernador puerto rico es respondiendo a presidencial no this comes after president trump took another shot at puerto rico during a closed-door meeting with republicans this week over the amount of disaster relief going to the island in the wake of the devastating hurricanes last year governor ricardo rousseau he's been he it's no where there because he has been it is if you've been tracking this he's been careful to avoid taking the president head on uh especially on issues like this but now that seems to be changing he spoke to cns jim acosta and jim's joining me right now from the white house jim what's the governor saying oh that's right well the governor's in town to to meet with lawmakers up on capitol hill to talk about getting storm relief down to the battered island uh that is still reeling after hurricane maria and rossella was responding to as you said a few moments ago uh the president's comments from earlier in the week when the president was telling republican senators up on capitol hill that he really questions the way i can you say if the bully gets close i will put the bully in the mouth way that the island has spent uh the disaster relief money that's come into the u.s territory so far uh rossella told me in an exclusive interview that he feels like the people of his island are being treated like second-class citizens here's what he had to say bueno es que es la realidad porque es que como estamos en el puerto rico es un territorio de los estados unidos es con una colonia de los estados unidos pues es obvio de que se que los puertorriqueños se nos trate común como uno ciudadanos de segunda lamentablemente es como las cosas como las cosas se ven ahí en el gobierno federal vamos a seguir viendo do you think the president treats people of puerto rico as citizens well you know treats us uh as second-class citizens that's that's for sure uh and and my you know my consideration is uh i just want to have the opportunity to explain to him why the data and information that he's getting is is wrong okay um you know i don't i don't think getting into a kicking and screaming match uh with the president does any good uh i don't think uh uh anybody uh can beat the president on a kicking and screaming yo y he he jen i a jen jen Déjame Yo te llamo en cinco minutos Que es que estoy haciendo algo aquí, ¿ok? Bye Bye, carajo Seguimos Match I think that what I am aiming to do Is making sure that reason prevails That empathy prevails That equality prevails And that we can have a discussion Ok No sabes Eso es lo que estamos tratando de hacer Lamentablemente Es una costa arriba Si Puerto Rico simplemente es un territorio Se le considera como territorio De los Estados Unidos Seguimos Concelo has been trying to get a meeting With the president to talk about all of this And so far White House officials have Essentially told his team that no You're not getting that meeting At least not right now And over here at the White House Yesterday, Kate, from what I understand From talking to Puerto Rican officials Aids to the governor Were told by top officials Over here at the White House That these demands for a meeting With the president Are, quote, effing things up For Puerto Rico And according to these officials With the Puerto Rican government They feel like they've been bullied By the White House Threatened by the White House That if they keep complaining About all of this That they're never going to get Their disaster relief money When I asked governor Rosello about this He said his team Is not going to be bullied And here's more of what he had to say Okay Does it feel that way Sometimes That you're dealing with a bully If, if The bully gets Close I'll punch the bully in the mouth Damn 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 Wait, wait, wait I can't believe it Wait, wait Just like that Just like that I, I Don't Wait, wait, wait I want to see that How was it? Wait, wait, wait Wait, wait You're dealing with a bully? If, if The bully Gets Close Damn Just like that Just like that I Don't Don't It would be a mistake To Confuse Courtesy With courage Now Okay As you mentioned A few moments Damn Wow If the bully Gets too close Gets too close The bully In the mouth Wow Wow Tienes que tener cuidado Porque Mira lo que pasó La última vez Con Madona Que Madona Rápido Empezó a decir Que Iban a poner Bombas De amor En la casa blanca Y le empezaron A investigar So Un día que tener Diplomacia Con eso Anyway Wow Eso es Esa es la primera vez Que yo escucho A un gobernador Decirle al presidente De los estados unidos O mandarle ese mensaje Hay que tener Diplomacia Mi gente Hay que tener Diplomacia Es lo único Que le puedo decir Ay santo Dios Señor Eso está Fuera Mis amigos Después que yo Hice Esta reacción Pues Lo que hice Fue Que busqué En Facebook Los Memes Que salieron Y estos son Los memes Que han aparecido Últimamente ¿Qué ustedes creen? Aquí vemos A Ricardito Esta foto Fue hecha Por Jess R. Colón La próxima foto Eso es Puerto Rico Del Mio Me Que 3 Si no Ricky Te mete Un puño Venimos A pedirle Estadidad Te voy A dar Si Eso es Puerto Rico No Pero Después que Todo esto Pasó Parece Que Lo del Puño Surgió Efecto Porque Raquel Calero En Te informa Dice Que Donald Tron Considera La estadidad Para Puerto Rico Eso Uno Nunca Sabe La verdad Que A ver Que El Pase Gente Si Te Gusta Este Video Acuérdate De Darle Al Botoncito De Suscribirte Un Click Le Das A la Campanita Un Click Para Recibir Más Videos Míos Y Si Dale Un Click A La Campanita Y También Déjenme Un Comentario A ver Cómo Yo Puedo Mejorar En Esta Situación Así Que Cuídense Mucho Y Hasta La Próxima Chau Chau